Chicos, hoy vamos a entrar en la casa de uno de los youtubers más importantes de habla hispana Vamos a entrar en la casa de Fede Vigevani Pero chicos, antes de empezar, os pido que si os gustan esta clase de videos No olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, muy importante Y ahora vamos a empezar a contar un poco todo Y es que el otro día chicos, vi como Fede había subido este video que veis justo aquí abajo Entré al túnel de Alpha en Roblox Y como yo me dedico a jugar a Roblox, pensé, ok, esto tengo que ver qué es lo que pasa Y averiguando todo chicos, en Roblox descubrí que este juego, vale chicos, es donde había jugado Fede, vale Es casa de Fede Vigevani, vale chicos Y como veis tiene un montón de jugadores, tengo que decirlo Bienvenido a la casa de Fede Vigevani, número 2, vale, no sé cuál es la primera Tiene como 6.000 jugadores en activo, lo cual es una auténtica locura Y vamos a entrar dentro, vamos a ver si nos encontramos a Fede versión Roblox Y lo que vamos a ver dentro chicos, yo sé que hay como una cosita así con el tema de los payasos Así que vamos a ver qué es lo que hay dentro de la casa de Fede Vigevani Chicos, ya estoy aquí, ya estoy ahora mismo en la casa Y tengo que decir una cosa, vamos a investigar Aquí está Alpha, ok, se están cambiando chicos Se están cambiando, aquí está Ian, gente mirad esto Esto es la casa ahora mismo de Fede Este cuadro lo tiene en la vida real Quiero saber si este cuadro lo tiene de verdad Porque está, está muy, está muy bueno, está muy bien hecho Aquí hay muchos Ian, Domelipa está por aquí Gente, está muy bien hecha la casa Tengo que deciros una casa, la casa, una casa no Tengo que deciros una cosa La casa es una recreación, vale, de su casa en la vida real Y tengo que decir una cosa Yo quiero investigar a ver qué es lo que hay por aquí Ok chicos, estamos en el setup Esto de Close Friend Podcast es un podcast que tiene él Y gente, si yo me pongo aquí Ok chicos, es la deep web de los payasos Paren, 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 paren Esto es la deep web de los payasos No sé cómo ingresar aquí Si alguien lo sabe que me lo deje en la caja de comentarios Porque si yo pongo Dani y pongo la contraseña Que se yo, un, dos, tres Chicos, nombre de usuario y contraseña incorrectos No me dejan ¿Qué objetos hay? Hay una linterna, hay una cámara Hay un oso que me da bastante mala espina Este oso, vale chicos Onda, se lo puedo dar Y me puedo agachar ¿Por qué me puedo agachar? Es de noche chicos ¿Por qué es de noche? Quiero investigar aquí esta Fede Vamos a, vamos a seguir a Fede No sé, no sé qué está, qué está haciendo Fede por aquí Estas son las habitaciones Gente, estas son las habitaciones Tengo que deciros una cosa Me encanta que la casa está recreada al 100% ¿Y esto? Luisa, Darío, Miguel, Dubán, Luis, Lourdes ¿Esto qué es chicos? Vale, me está dando miedo esto Me está dando miedo ¿Por qué está todo esto? ¿Por qué está todo esto apagado? Ok, vale Esto es como, esto es el armario, vale Esto es una A Supongo que de alfa, del payaso Y si toco aquí Chicos, si toco aquí Gente, miren eso Onda, esto está así Pero realmente si giras el cuadro Aparece la A de alfa Ok, vale Esto, esto me da miedo chicos Tengo que decir que esto me da miedo Vale Este cuadro no lo puedo tocar Este cuadro no lo puedo tocar Vamos a seguir investigando la casa Porque Ok, aquí Aquí hay un payaso Aquí hay un payaso Esto no sé si me gusta mucho Aquí está la cocina ¿Y esto qué es? Ok, voy a abrir la puerta chicos Esto es como que la parte de atrás Ok, esto parece el garage Esto parece el garage Por ahora todo bien Gente, me gusta investigar este tipo de cosas Porque como que me dan Me dan medio miedo, ¿sabes? Onda, no sé qué es lo que me puedo encontrar Ok, aquí está Aquí está el patio Yo sé que en el patio habían descubierto cosas Hay una excavación Y hay una A de alfa gigante Aquí chicos Paren Esto está sellado Esto está sellado Gente, miren Miren eso Aquí hay algo Aquí hay algo que pone Alfa Aquí hay algo Ok Si yo Vale chicos Paren, 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 paren Porque esto Se está Esto se está poniendo turbio Esto se está poniendo turbio De verdad Son tumbas Luisa Lizarraga Darío Domínguez Chicos Son las tumbas Son las tumbas De los amigos de Fede Y este Es alfa Ok Bueno, no, no Viene eterna Din Don Chicos Estos son los payasos ¿No? Onda Estos Estos son los payasos No es cierto He visto algún video De Fede Obviamente No he visto toda la serie Pero y esto Chicos Miren esto Onda Hay una entrada Secreta En lo que viene siendo El baño En el baño Hay una entrada Secreta Ok Si yo voy A la entrada Secreta Pasará algo Hay Que acabo Ok Me acaba de salir Un bicho Que se llama Messi Me acaba de salir Un bicho Que se llama Messi De aquí Ok Chicos Todo esto Es un laboratorio Es un laboratorio Y me puedo convertir No chicos Este es el laboratorio De alfa Este es el laboratorio De alfa Ok Esto me da miedo Me da mal rollo Esto parece Gente Gente Paren Paren Voy a sacar Una linterna Voy a sacar Una linterna Porque no me fío No me fío Ok Están Están viendo Están viendo cosas Onda Estamos viendo Estamos viendo cosas Chicos Aquí está Fede Aquí está Fede Ok Está Fede Aquí No es el real Onda No es el real Al menos No parece que sea el real Y aquí pone alguien Fede Esto que es Chicos 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 Onda Esto es muy turbio Hay como cosas De investigación científica Hay un montón de cosas Está rayado Fede está rayado Fede está rayado Mírenlo Está tipo rayado Por lo que acaba de encontrar Onda Está rayado Por lo que acaba de encontrar Voy a continuar Chicos Investigando La casa De Fede Porque la verdad Es que Me llama poderosamente La atención Todo el lore ¿Vale? Toda la historia Que tiene detrás Ok Vale chicos Voy a ir por aquí Chicos Esto me da miedo Volveremos Alfa Gente Aquí está el oso Aquí está el oso ¿Puedo tocar el oso? Ok Aquí hay un montón Me pone aquí Chocoblocks Hola Ok Voy a seguir investigando Chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Si me agacho Gente Puedo pasar por aquí Puedo pasar Es un túnel Es un túnel Ok Ok Es un túnel Qué loco Qué loco Qué loco Hola Hola Ok Es un túnel Chicos Onda No sé No sé Qué pasa Con el túnel Le voy a preguntar Le voy a preguntar ¿Dónde lleva El túnel? ¿Dónde lleva El túnel? Alguien me dijo ¿Dónde lleva El túnel? Esto me da miedo Chicos Me da miedo ¿Dónde lleva El túnel? ¿Dónde lleva El túnel? De verdad Onda Me da miedo Y no sé Dónde lleva El túnel No sé Si me están Respondiendo O no Gente No me están Respondiendo Onda Necesito saber ¿Dónde lleva El túnel? A la casa De los hermanos Payasos Le voy a poner Guíame Le voy a decir Que me guíe Porque me da miedo Ah Me añades Me añades No añado amigos Pero Quiero que me guíe Quiero que me guíe Chicos Porque me da Mucha curiosidad Todo esto Y me da Bastante miedo Tengo que decirles Esta es la casa De los hermanos Payasos Esta es la casa De los hermanos Payasos Ok Chicos Es una cárcel Parece que Parece una antigua cárcel Que cosa Más loca Onda Que cosa Más loca Ok Me están siguiendo Estos panas Ahora son mis amigos Estos panas Ahora son mis amigos Pero que hay por aquí DMD Ok Vale chicos Que asco Hay un montón De basura Por aquí Vale Ok Esto no se si me gusta Esto no se si me gusta Le voy a preguntar Le voy a preguntar Le voy a preguntar Por que Hay tanta Basura Le voy a preguntar Que por que hay tanta basura Seguramente Seguramente El lo sepa Are Por que hay tanta basura aquí No se ven Le voy a seguir Le voy a seguir Le voy a seguir Me da miedo Tío Me da miedo Me esta Me esta llevando Alguna parte Que yo no se cual es Me esta llevando Alguna parte Que yo no se cual es Gente Gente Quiero que dejéis Vuestro like Si queréis que sigamos Investigando En la casa de Fede Me esta llevando A algún lugar Me esta llevando A algún lugar Y no se donde es Ok Vale Estoy subiendo Para arriba No se hacia donde me dirige Ok Esto es como un baño Esto es como un baño O un lugar O un lugar Raro Ok Vale Estoy intentando saltar Por aquí Perfecto Chicos Está buscando algo Está buscando algo Y no hace lo que es Y me pone nervioso Vale ¿Qué es esto? ¿Qué estas buscando? Chico Chico ¿Qué estas buscando? Vale Creo que me estoy intentando Dirigir hacia algún lugar Vale Con cuidado Gente me da miedo esto ¿Hacia donde esta yendo? ¿Hacia donde esta? ¿Donde esta yendo? Estamos yendo Hacia lugares que No tengo ni idea Voy a subir chicos Voy a subir A ver que es lo que hay Quiero salir de aquí Tío Quiero salir de aquí ¿Qué hay aquí? Chicos Mirate esto ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Dice Este camino ¿Qué es esto? Gente No me gusta No me gusta lo que estoy viendo Onda Es como una entrada a un lugar Esto parece como una máscara mexicana Amigos mexicanos Eh Decidme Si esto es una máscara mexicana o no Pero me da la sensación De que es como una máscara mexicana Ok Voy a continuar Chicos ¿Por qué esto? Esto es como una caja fuerte Que está abierta Es como una caja fuerte Que está abierta Me acabo de caer Vale ¿Y por qué estoy? No sé No sé Hacia donde estoy yendo Onda Estoy yendo hacia un lugar Que no tengo Ni la más remota idea Chicos De hacia donde me dirijo Onda Todo esto Está en la vida real En la casa de Fede Tiene todo Está todo esto De verdad Ok Me están siguiendo Me están siguiendo Vale Tengo que Tengo que continuar No sé Hacia donde me dirijo Y eso es Lo que más miedo me da Realmente Onda Está todo lleno de payasos Hay basura Hay lugares secretos Hay un montón de cosas Que yo realmente No tengo ni idea De hacia De hacia donde Es una pared Ah no 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 es una pared Ok Esto es un laberinto Es un laberinto Un laberinto es seguro 100% Pero no sé Hacia donde me lleva Gente Que es esto Que es esto Es como otra casa Este es el patio De Fede No chicos Es otra casa Es otra casa No sé Que casa es esta Pero como que Parece una casa Paralela Donde realmente Uy chicos Hay algo aquí Medio satánico Ok Aquí hay algo Medio turbio No No me está gustando Y pone como Unas flechas Hacia abajo Ok Creo que esto No me hace demasiada gracia Onda Creo que esto No me hace demasiada gracia Esto parece que Es el lugar donde viven Los payasos Chicos Miren eso Es como que es un lugar Es como que es otra casa Realmente Pero como Que da mucho más miedo Y aquí están Todos los chicos Aquí están Todos los chicos Como que los tienen A todos Refichados Vale Y aquí están todos Pero donde está esto Realmente Onda Parece como que está cerca De la casa de Fede Pero no sé En qué lugar exactamente Ok Parece como un mundo paralelo O un lugar paralelo Hacia donde está Chicos La casa de Fede Está aquí No parece que esté Gente Y esto Y esto que es Parece Parece un laberinto Parece una entrada Gente Vamos a agarrar esta entrada Ok Esto se puede cerrar No lo voy a cerrar Y quiero ver si logro Volver A donde estaba Antes Que era la casa de Fede Donde yo estaba antes Era la casa de Fede Pero ahora mismo No lo es Y eso es lo que me da más miedo Que parece que he llegado Como a un mundo paralelo Donde viven todos los payasos Pero no es Donde está Donde está Fede Y donde está La casa normal Y por ahora son como todo Túneles Súper laberínticos Y súper raros Donde no Estoy yendo Hacia ningún lugar Realmente Eso es lo que me da más miedo Que no estoy yendo Hacia ninguna parte Como que camino 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 Y voy Hacia la nada Mismo Fijaos en esto Ok Parece que ahí estamos encontrando algo Parece que ahí estamos encontrando algo Tengo miedo De lo que me pueda encontrar aquí Hay otras escaleras Chicos Hay otras escaleras Vale ¿Y esto que es? Es como un lugar Chicos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok Voy a bajar Estamos en la casa de Fede De nuevo Chicos Todo está conectado Todo está conectado En esta casa Lo que me da Aún Más miedo Porque literalmente Está todo Chicos Aquí está Aquí está ¿Qué es esto? Chicos No sé ¿Qué es esto? Me da un poco Si apago No, no No se puede apagar Las luces Chicos Quiero Ahora mismo Gente Es muy raro Aquí hay una luz rara Chicos Hay un montón De lugares raros Hay como Demasiados lugares raros En esta casa Y que yo Mismo Y esa es la cuestión No logro comprender Está todo demasiado Conectado Es una auténtica Locura Pero gente Os digo Que si queréis Que siga Investigando La casa De Fede Que no olvidéis Dejar Vuestro Like Vale Suscribiros Muy importante Al canal Chicos Y seguir Investigando